Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles la mejor información, pero más que eso, los mejores personajes. Y hoy tengo uno que yo creo que a todos nos va a encantar, nos hincha el corazón de orgullo presentarlo. Es un hombre resiliente, no ha cambiado esa forma de ser tan espectacular que tiene una familia hermosa y además campeón de la Europa League. Rafael Santos Borré, gracias por estar con nosotros, qué gusto tenerlo en semana. Y bueno, yo creo que ya le han preguntado en las 3.800 entrevistas que ha tenido antes de este espacio por ese título, pero siempre es importante, por supuesto, elogiar lo que hacen nuestros colombianos en Europa. ¿Es tal vez el título más importante de su carrera, Rafa, o cómo se puede comparar en ese palmares que tiene Borré? Bueno, hola Pili, ¿cómo están? Un saludo a todos. Y no, sí, yo creo que este título a nivel europeo, el primero para mí. Y pues que se dé esta forma tan importante, creo que va a estar en el primer lugar, en el primer lugar hasta ahora de mi carrera, porque, bueno, por lo que significó para el equipo, por lo que significó para mí, por lo que pude hacer a nivel personal, creo que lo voy a tener ahí en el primer lugar. Rafa, gracias por estar con nosotros. De antemano felicitarlo por ese título de la Europa League y preguntarle precisamente por ese último penal. La presión y patearlo de esa manera tan fría y ponerlo al ángulo, ¿qué pasó por su cabeza en ese momento, desde la mitad de la cancha hasta el manchón blanco? ¿Ya lo tenía pensado? ¿Lo cambió a último momento? ¿Qué pasó por su cabeza? No, bueno, venía analizando al portero, lo que venía haciendo, dónde se venía tirando. Sabía que era un portero que cuando elegía un palo se tiraba bien, iba a buscar el balón bien. Sabía que tenía que patear bien esquinado porque era un portero alto. Entonces, nada, siempre tuve la convicción de que por ahí nosotros íbamos a tener la posibilidad de que nuestro portero atajara un penal porque, bueno, tenemos un gran portero como lo es Kevin Trapp y de que si nosotros estábamos bien y teníamos esa convicción de por ahí patear los penales bien íbamos a poder consagrarnos campeón. Y bueno, cuando se me llegó ese momento, tuve la convicción de que lo iba a meter, de que iba a anotar y, bueno, cuando ya llegué ahí ya pensé en que donde tomara la decisión de patearlo tenía que patearlo bien ubicado para que el portero no pudiera llegar y, bueno, gracias a Dios se me dio así. No, y además, Rafa, que con esa mirada que usted pegó mientras se ubicó ahí en el punto penal, yo creo que ese arquero se asustó horrible. Ahí con esa cara de seriedad, yo dije, no, lo atrapa. Pero, Rafa, un momento muy emotivo para nosotros, los que lo seguimos, los colombianos que le estábamos haciendo mucha fuerza, mucha fuerza para que quedara campeón, fue cuando termina el partido y usted se va a llorar. Usted celebra, se quita la camiseta, los compañeros lo abrazan, se va un poquito más atrás de la cancha, se tira al piso, se arrodilla y empieza a llorar. ¿Por qué llora, Rafa? ¿Qué pasa en ese momento? Esas lágrimas que ya también las habíamos visto en la semifinal. Bueno, yo creo que era un poco de emoción, ¿no? Tenía muchas emociones en la cabeza. Bueno, todo lo que me había tocado vivir de niño para poder llegar a ser profesional. También un poco esa sed de revancha que tenía a nivel europeo, de que, bueno, cuando llegué muy joven, que algunos equipos no me hubieran podido tener el lugar para ponerme, porque, bueno, decían que me faltaban muchas cosas. Y hoy en día, pues, llegar con la madurez de River a Europa nuevamente, y poder consagrarme campeón con un equipo como el Eintrans, que, bueno, que durante muchas temporadas no había llegado a una final y poderlo meter en una final, poderlo llegar a ser campeones. Creo que eran muchas emociones que se me pasaban por la cabeza. Y, obviamente, también me venía el recuerdo de lo que acababa de vivir con la selección, ¿no? Que significó un golpe muy duro para mí en lo personal, porque, bueno, es uno de mis sueños poder tener la oportunidad de jugar un mundial y que no se nos diera. También fue un golpe muy duro. Y, como lo dije en algún momento, era como darle ese mismo al corazón o darme esa alegría a mí en lo personal de poder salir campeón y, bueno, y que fuera en España, en Sevilla, con todo lo que significaba. Bueno, creo que todas esas sensaciones me hacían como que se me viniera el llanto y, pues, tener a mi familia en el estadio, que algunos pudieron ir a ver el partido. Eso significó mucho para mí. Rafa, precisamente le quería preguntar sobre su familia. ¿Qué le pudieron decir en ese momento, durante todo ese camino con el Eintra? Porque sabemos que es un equipo, como usted lo acaba de decir, que llevaba mucho tiempo sin ser campeón. ¿Qué le pudieron decir ellos ahí? No, ellos siempre que confiaran, que confiaran mucho en mí, que confiaran mucho en mis compañeros, que siempre, pues, las cosas a mí, pues, obviamente se me habían dado muy difíciles, siempre habían sido difíciles de conseguir, pero que no habían sido imposibles y que el trabajo siempre me había demostrado que me podía regalar estos lindos momentos. Entonces, que estuviera tranquilo y confiara, confiara mucho en mi talento. Y, bueno, y gracias a Dios, pues, le hice caso y traté de vivirlo con esa tranquilidad, de disfrutar ese momento y de confiar mucho en mis condiciones para poder sacar lo mejor de mí en la final. No, y es que además, Rafa, usted es un goleador, pero Anita Caicedo es su asistidora perfecta. Y con Lupe hacen ese 19, como ella dice, perfecto para cualquier equipo. Y quiero irme, Rafa, a hablar... ¿Qué, qué? ¿Qué decía, Rafa? ¿Se fue, Rafa? No, no, estoy. ¿Cómo? Perdón. Te voy a leer, Rafa, el mensaje de Anita, que me pareció muy emotivo, muy bonito, lo que te puso en Instagram el día que quedaron campeones, con una foto junto a la hermosa Guadalupe. Y un día volvimos a Europa, llenos de miedos y de sueños por cumplir, llenos de ganas de tener una revancha, de poner en práctica todo lo que habíamos aprendido de las experiencias desafiantes en España y de lograr sentirnos en casa, como hicimos en esos años en Buenos Aires, que costaron muchísimo dejar atrás. Llegamos a un país con una cultura muy diferente. Pensamos que sería un reto adaptarnos, sentirnos cómodos. Y se me perdió por aquí y asentados. Fueron meses difíciles el comienzo. Esa es una primera parte, Rafa, y yo me voy a quedar un poquito combinando esta dedicatoria con una respuesta que usted nos da. Y es, me decían algunos equipos que me faltaban cosas, no encontraban un lugar para mí. ¿Qué fue lo más duro que le tocó vivir en esa etapa primera en Europa? ¿Qué fue lo más duro que le dijeron que tal vez, Rafa, le hizo perder la autoconfianza? Bueno, yo creo que lo más difícil fue lo que obviamente pasa muchas veces, de que te vean muy joven, de que te vean muy chico, de que no tienes experiencia y que muchas veces deciden jugársela por el jugador que tiene más experiencia o por el jugador que ha jugado un poco más. Y bueno, a mí eso me costaba mucho porque obviamente venía de un Deportivo Cali en el cual era una figura importante, en el cual tenía un lugar bien consolidado en el equipo y de pasar a ser un jugador que de pronto no tenía lugar en un equipo o que no tenía la confianza en él como la tenía en otro lugar, creo que fue un golpe anímico muy duro, un golpe en lo personal muy duro, que me costó mucho salir de ahí, pero que bueno, que después el llegar a River y formarme y crear más ese carácter, esa personalidad para poder revertir la situación, creo que fue lo que me ayudó a poder volver con más fuerza a Europa. Rafa, usted habla de ciertos momentos, son como dos etapas que ha pasado por su carrera. ¿En qué momento o en qué situación cambió ese chip? ¿Y qué aspectos mejoró en su carrera profesional? Y quiero preguntarle, usted habla de River, por un hombre en particular, de Marcelo Gallardo. No, sí, yo creo que bueno, en el momento en que decido volver a Sudamérica, pues mucha gente lo veía como un fracaso el haber ido a Europa y que no, que fracasó, por ahí como que no, que no es una buena decisión, pero mi mentalidad era que venía un equipo grande, que venía un equipo como River, que siempre disputaba por todo, peleaba por todo, y que obviamente el objetivo era potenciarme, hacerme más fuerte y después volver a Europa con mucha más fortaleza. Entonces, cuando llegué a River, pues esa era mi mentalidad, ¿no? Crecer como jugador, crecer como persona y poder ser un jugador más competitivo. Y con el paso del tiempo lo fui logrando, como dices tú, Marcelo para mí fue muy importante, fue el entrenador que me pudo devolver esa mentalidad, que me pudo potenciar como jugador y darme la confianza que yo necesitaba para mostrar mis condiciones, mi calidad, y bueno, me supo llevar, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace un buen líder, lo que hacen los verdaderos líderes, es de saber el potencial que tú tienes y saberlo administrar en el momento adecuado de cada uno. De pronto, al principio me veía muy, muy, todavía muy recién llegado para darme tanta responsabilidad y me fue llevando de a poco hasta que vio que era mi momento y ahí me soltó para que explotara. Y bueno, yo creo que esa es una virtud muy grande de él para poder sacar mi potencial. Para convertirlo en el goleador histórico, Rafa, de River Plate, y eso es maravilloso, en la era Gallardo, por supuesto. Rafa, continúo leyéndole lo que le escribía Anita. Ahora me acuerdo de todas las noches que lloramos, que le pedimos adiós porque sabíamos que siempre estaba por venir algo mejor. Los días post-Lima, los meses sin jugar en Villarreal, la impotencia de no encontrar respuestas, la final de Madrid desde la tribuna, hoy esa sí que dolió, la angustia de no poder confiar en quienes habíamos confiado. Hoy todo se tenía, hoy sé que todo tenía un propósito y que todo valió la pena. Rafa, ¿por qué lloraban? ¿Por qué les daba tan duro todo esto? ¿Cómo lo vivieron como familia? ¿Cuáles fueron esas lágrimas que usted más recuerda y que cuando usted queda campeón dice, ¡jue, pucha, valió la pena! Bueno, sí, yo creo que las que, obviamente las que más recuerdo fue, pues, en Villarreal, los momentos en Villarreal, porque, pues, lo que decía ahorita, ¿no? El no ser importante, muchas veces me quedaba fuera de la lista de convocados, porque, bueno, el entrenador no me tenía en cuenta y era la primera vez que también mi esposa salía de su casa, tenía lejos a sus padres, yo la primera vez que me iba a Europa o que salía así del país por tanto tiempo, entonces éramos los dos solos en un lugar desconocido y encima no estar jugando, no estar compitiendo, no ser importante para las personas que estábamos allá, creo que era algo muy duro y muy difícil de asimilar y, obviamente, que venía de un lugar donde todo el mundo me apreciaba, donde era importante y donde me sentía bien y cambiarlo por ese momento, pues, como que no se sentía bien y por ahí como que era un poco desagradecido, pues, decirlo así, porque, pues, pasamos de tenerlo, por decirlo así, el todo en el Deportivo Cali a no ser tan importantes en Villarreal, entonces, creo que en esos momentos, pues, las lágrimas eran más por eso, ¿no? Por estar lejos de la familia, por las dificultades que vivíamos y, bueno, después nos supimos apoyar entre los dos, nos supimos hacer fuertes y aferrarnos a que con trabajo, con humildad, con dedicación, le podíamos dar la vuelta a la situación y que dependía solo de nosotros. Rafa, en un momento particular, ¿a quién le debe todo este éxito, ese cambio? Habla de su familia y demás, pero ¿a quién en particular se lo debe? Yo creo que a muchas personas, a muchas personas, porque, pues, uno, siento que para llegar al éxito necesitas de varias personas puntuales en momentos justos para que te den una mano y para que te ayuden a mejorar o para que te ayuden a corregir y, pues, en mi carrera han habido muchas personas, bueno, principalmente mi papá, que me ha apoyado y me ha ayudado siempre, mi esposa, que también me ha ayudado en momentos fundamentales de mi carrera. Bueno, antes, Federico Chanz, Agustín Garizábalo, bueno, llegando al Cali, el profe Leonel Álvarez, el profe Pecoso, Carlos Arango, a nivel de divisiones menores, bueno, fueron personas que me ayudaron mucho en mi carrera, bueno, ya después, pues, tener a Marcelo Gallardo, las personas que me ayudaron a poder llegar a donde he llegado hoy en día, creo que estas son algunas de muchas personas que de pronto me han ayudado en mi carrera y me han mostrado ese momento justo para poder dar el salto o el siguiente paso y que, nada, que estoy muy agradecido con ellos porque creo que cada uno de ellos ha puesto un granito de arena en lo que es hoy Rafael Santos Borré. En una respuesta anterior, Rafa, me decías, también me acuerdo de todo lo que pasé cuando era niño para llegar a donde estoy. Quiero que me hable de esa infancia, de esa adolescencia, de las dificultades que pasó, de la manera más corta que pueda, por supuesto, porque si no nos quedamos aquí haciendo una biografía y la idea es que también lo tengan otros colegas, pero quiero que me hable, tal vez, de esas tardes, no sé, en las canchas, cuando le decían mil veces no, cuando le tocó vivir por allá, casi que, como decimos, en Colombia de Arrimado y se consiguió una segunda familia, todo eso, Rafa. Cuénteme un poquito de esa infancia. Bueno, yo creo que esos son, bueno, momentos lindos que tengo en mi memoria, bueno, el poder jugar en las canchas de arena, allá en Barranquilla, el torneo local, bueno, siempre esa competitividad que tuve de poder quedar goleador de los torneos, el poder salir goleador, el poder, fin de semana tras fin de semana, el querer hacer gol, lo que decías tú, vivir en la casa de una familia, bueno, de Federico Champs, con todo lo que significaba, porque, pues, él tenía una niña, una hija menor, y, bueno, y tenía un hijo mayor que era con el que más relación tenía, pero, obviamente, para una familia no es fácil meter un extraño en tu casa y que esté viviendo ahí solo por el fútbol. Muchas veces, pues, obviamente, me sentía como que un bicho raro en la casa, porque, como que, ¿qué haces la pinta aquí? Pero, la verdad que, hoy en día, lo valoro mucho más, porque me pongo en su lugar y fue algo muy, muy duro, lo que él hizo por mí en ese momento, y, pues, fueron momentos en los cuales, pues, siempre pensaba como que todo esto va a valer la pena, todo esto va a valer la pena, porque yo voy a llegar a ser jugador, yo voy a llegar a ser jugador, y, bueno, muchas cosas que hoy en día le doy gracias a Dios por haberlas vivido, porque eso me sirvió y me potenció para poder ser lo que soy hoy en día. Rafa, desde pequeño, pues, me imagino que tendría ídolos y demás, y hace poco escuché una entrevista cuando usted estaba en River, hablaba de Falcao, ¿qué tanto ha marcado Radamel para usted en su carrera? Y ahora, ¿qué ha logrado un título que él también consiguió con el Atlético de Madrid? No, Rada, Rada para mí ha sido un ejemplo, ha sido un ejemplo a seguir, ojalá la mayoría de los jugadores colombianos pudiéramos ser como él, no solamente en lo deportivo, sino en lo personal, por lo que significa Rada, porque es un hombre integral, porque es un hombre que a nivel profesional ha hecho cosas maravillosas, llegar a ser el mejor nueve del mundo, todos los goles que ha marcado, ser el máximo anotador a nivel de nuestra selección, y sin embargo, tener esa personalidad y esa tranquilidad como persona para seguir ayudando a los más jóvenes, para estar pendiente de su selección, para siempre querer dar lo mejor de él, creo que eso lo hace ser una persona integral, un hombre integral, y que le agradezco a Dios y al fútbol de que me lo hayan puesto como compañero en la selección, y bueno, como te digo, creo que Falcao es un ejemplo para todos los jugadores colombianos, porque es un jugador completo e integral en todos los sentidos. Rafa, voy a aprovechar que Mateo le preguntó por Falcao, porque muchos lamentamos que en la selección Colombia usted no haya jugado de Rafael Santos Borré, porque creemos que ahí se hubiera tal vez potenciado un poquito más, lo vimos, y esto es una opinión muy personal, muy de hincha, un poquito más atrás de su posición natural, siendo más obrero, lo que le evitaba muchas veces para mí brillar como lo hace, por ejemplo, en el Frankfurt, pero ahorita que ya empieza a pensarse en esta nueva generación de la selección Colombia, y usted sabe que Falcao García ya está, por supuesto, en el ocaso de su carrera, él mismo lo reconoce, aunque todos quisiéramos que fuera eterno, y la gente dice, tiene que ser Rafael Santos Borré, el reemplazo de Radamel Falcao García en la selección Colombia, ¿usted se siente, Rafa, como ese reemplazo que le genera esa responsabilidad y ese peso que le está tirando la hinchada de la selección? No, obviamente un orgullo, un orgullo muy grande, y pues la responsabilidad hay que asumirlas, y yo creo que he venido haciendo una carrera muy linda, he venido consiguiendo grandes cosas, siguiendo los pasos de jugadores importantes, siguiendo los pasos y respetando los procesos de aprender de los Falcao, incluso de los Carlos Baca, de los Jackson, de los Adrián Ramos, Teófilo Gutiérrez en su momento, que marcaron época en la selección Colombia, y bueno, y en muchos momentos me tocó el proceso de acompañarlos a ellos en la selección y de tener que esperar y verlos a ellos como que conseguir cosas lindas con la selección, y como te digo, en ese momento ellos tenían la responsabilidad de rendirle al país, y pues yo siento que si hay un cambio generacional o si por lo menos llega el momento en que me toca asumir esa responsabilidad, hay que asumirla con mucha naturalidad, con mucha responsabilidad, sabiendo que lo que vamos a representar es a nuestro país y que eso pesa mucho, y obviamente, como te digo, es un orgullo, es un orgullo porque todo lo que han hecho los Falcao, los James, todos estos nombres tan increíbles, a nivel internacional, ha sido muy grande, y nosotros no podemos dejar caer ese estándar, Rafa, ya usted ya cumplió de alguna manera ciertos objetivos a nivel profesional en clubes, ¿siente la deuda con la selección y más ahora por la eliminación del Mundial de Qatar? Sí, obviamente, obviamente, yo siempre le he dicho que a nivel de selección creo mucho en el potencial que tenemos, sé mucho las condiciones que tiene el jugador colombiano, y siento que estamos en condición de competir a nivel internacional y de poder conseguir cosas importantes, de poder consagrarnos con títulos, siento que lo podemos hacer, pero obviamente es todo un proceso en el cual todo tiene que estar también bien dirigido, bien ubicado, con un proceso bien programado y que cómo no pensar en que podemos conseguir grandes cosas con todo el potencial de jugadores que tenemos. Rafa, una de las cosas que yo veo que usted trabaja y por las que se preocupa es también por ser un buen líder, no sé si me equivoco, es una percepción. ¿Cómo quiere aplicar ese rol de líder? ¿Cómo lo está trabajando en el Frankfurt? Se ve que usted lo es, los hinchas lo adoran, eso es, mejor dicho, evidente, pero usted sabe que cuando se nos vaya Falcao, lo que vamos a extrañar también es ese Falcao de trasbambalinas, tal vez en el camerino, ese hombre que habla, ese hombre que aconseja, como usted bien lo dice, ¿cómo aplicar ese rol, Rafa, de líder que usted se ve bien que está trabajando en el Frankfurt, en la selección y en lo que se venga en su carrera? Bueno, Pili, yo siento que este año ha sido muy importante para trabajar eso, porque es un equipo que tenía muchos jugadores jóvenes, que tiene muchos jugadores jóvenes y que muchos de sus jugadores tampoco habían disputado partidos tan importantes, semifinales, cuartos de finales, finales europeas, no habían tenido esa oportunidad, o continentales, por decirlo así, y gracias a Dios yo había tenido esa oportunidad de en River haber jugado partidos difíciles, partidos complicados, partidos que ameritaban ese carácter, esa personalidad donde aparecen los líderes y este año tuve la fortuna de trabajar mucho sobre eso, sobre mi liderazgo, sobre poder ser un líder positivo para mi equipo, de ayudarlos también a saber afrontar esos momentos difíciles que se vive dentro de un campo o que se vive dentro de una temporada para poder reflotar y salir adelante y bueno, creo que todo ese trabajo me sirve y como dices tú, va a ser muy importante, de pronto no para ser el líder absoluto de la selección porque pues obviamente vamos a tener muchos jugadores que van a tener ese liderazgo dentro del equipo, pero sí poder ser importante para la selección y poder darle mi punto de vista y que me sirva toda la experiencia y mis vivencias para poder ayudar a empujar al equipo desde un buen lugar, ¿no? Rafa, en el Eintracht y usted habla ahorita de la hinchada, en la hinchada ya en Alemania lo ven como un líder, incluso vimos en las transmisiones de la final, le hacían la venia, o sea, lo quieren bastante y lo ven como el comandante, como le dice por ahí. Sí, 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 yo creo que hemos ido haciendo esa conexión de a poco, obviamente al principio era difícil, bueno, por todo lo que significa el idioma, el comunicarme con ellos, con la gente en el club, todo, pero a medida que fuimos pasando momentos lindos entre ambos, se fue consolidando más esa relación y bueno, hoy en día la verdad que contentos y agradecidos porque la hinchada lo ha sabido llevar muy bien y yo en lo personal me he ido comunicando como puedo con ellos y bueno, es muy lindo y muy gratificante que hoy en día ellos se identifiquen mucho conmigo y que bueno, y que en las celebraciones como que quieran que haga mi saludo, creo que es algo muy bueno porque ya se identifica mucho con uno y yo con ellos también, ¿no? Rafa, ¿cómo le ha ido con el idioma? A propósito, usted dice que trata de comunicarse, Anita Caicedo, su esposa es periodista, ustedes son una familia que creo que tiene una buena cultura de aprendizaje, de leer y demás, pero ¿cómo ha hecho? O sea, Luis Díaz le decía a Klopp claramente no sé inglés, a James le costó también en Alemania, todos lo sabemos, el mismo Bielsa tenía su traductor, pero ¿cómo hace Borré? ¿Cómo hace para comunicarse? yo tengo pues, hablo muy poco el inglés, ahí con el inglés me defiendo, como que mis compañeros tenemos un vestuario tenemos un vestuario bastante de múltiples nacionalidades, tenemos tres africanos, tres franceses, dos serbios, un croata, dos japoneses, entonces de por sí ya la comunicación es difícil por las múltiples nacionalidades, entonces como que escogemos un idioma y es el inglés y con el inglés todos nos defendemos, la mayoría lo habla, entonces escogemos ese idioma en el vestuario y entre todos nos comunicamos con él y después ya en el tema del club y de la sociedad, del día a día, claro. Estoy aprendiendo, estoy en clase de alemán, entonces estoy aprendiendo. Venga, ¿qué he aprendido? Enséñeme las palabritas que he aprendido, a ver, yo veo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se dice? Yo no soy alemán, entonces lo califico con diez puntos. Es nuestro profesor. Eso, hágale, enséñenos pues. Guten Morgen, guten Tag, guten Tag, después, ¿qué tal estás? Biggest day, después como que ¿cuánto hablas? Yo, bueno, Ich spreche en Wiesentdeutsch, entonces, nada, son cosas que uno va aprendiendo ahí en las clases y que por ahí le sirven a uno para el día a día. Bueno, Rafa, ya pasando un plano más deportivo y el tema de la selección colombiana es algo que nos compete a todo el mundo. El tema del técnico, ¿siente usted que están un poco quedados al elegir o hay que ser un poco cautelosos con los nombres que han sonado para llegar a la tricolor? Bueno, yo no, pues a nivel dirigencial, no sé cómo se toman las decisiones a nivel dirigencial como sea el tema porque pues soy inexperto en eso, nunca he contratado a un entrenador, entonces si pienso en mi opinión personal, si pienso que mi opinión personal era pues que pensaba que bueno, en el momento en que pasó todo lo que pasó de la eliminación, después cuando supe lo del profe Rey que no iba a seguir con nosotros, sentí que era un buen momento también para empezar a hacer un proceso nuevo, ¿no? porque se dice que pues queremos hacer un proceso nuevo pero pues todavía no sabemos quién lo va a liderar, entonces es muy difícil si no lo empezamos a hacer ahora sabiendo que todo este tiempo nos sirve para prepararnos y para enfocarnos en lo que va a ser bueno, las nuevas eliminatorias o la nueva Copa América que se venga para la selección, yo siento que el tiempo que más gane el entrenador que se elija va a ser fundamental porque obviamente al principio no va a tener la presión de los primeros partidos de eliminatoria de una Copa América y pues eso le va a servir para trabajar y bueno y que todavía pues como que no sepamos de pronto es algo que es difícil pero pues como te digo de pronto habrán razones dirigencialmente para por ahí esperar y ser cautelosos en tomar una buena decisión. No, y es que Rafa si a usted le toca contratar un técnico yo decía Gallardo mi hijo esa es la mejor decisión ¿sí o qué? Yo voy por Marcelo sí, yo voy por Marcelo Eso está bien Rafa como ya su asesora de prensa nos está aquí acosando un poquito y tiene toda la razón porque hay más espacios con nuestros colegas yo le voy a hacer la última de mi parte y es ese rol como papá ¿cómo le ha ido con Lupe? ¿qué tanta inspiración es esa loquita tan hermosa que la vemos en todas las fotos? Lo que le ha servido a usted también de motivación para salir y decir este se lo dedico a Lupe porque ya no es solo Anita no, no ya no es solo Anita ya Anita ha ido perdiendo lugar ahí con Lupe no, no, no la verdad que no me ha cambiado me ha cambiado mucho la vida tiene unas ocurrencias muy lindas y bueno y conmigo como papá es muy apegada a mí y entonces eso pues me llena de mucha felicidad y bueno ha sido una motivación muy grande porque ver cómo vive también el fútbol me gusta mucho y bueno y sé que va a ser futbolera así que me llena de mucha felicidad y la verdad que me pone muy contento también que a su corta edad también pueda ver a su padre vivir estos momentos es muy lindo Venga una anécdota espere mate una anécdota chiquita que nos cuente como papá y ya y ahí si lo dejo cerrar con Mateo una anécdota chiquita pues la mejor la mejor que haya tenido hasta el momento en este proceso No yo creo que la del viaje que hizo con Anita una vez creo que yendo para Sevilla contra el Betis bueno Anita la llevaba por primera vez creo que de viaje a un partido de nosotros y pues todo lo que se implicaba viajar con ella porque pues viajar con la niña llevarla al estadio dejarla en el hotel descansando bueno todo implica una planeación diferente entonces pensamos que le iba a costar el viaje y que iba a ser difícil y recuerdo que Anita pues me mandó un video en el cual ella iba toda contenta en el avión como que papá 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 que iba a ver a papá que iba a ver a papá entonces nada esos son momentos de mucha felicidad para uno porque sabe que tiene ese respaldo de la familia Rafa ya para cerrar ahora sí se viene la Champions y es su próximo rival para la la Supercopa de Europa a quien a Liverpool de Lucho o el Real Madrid Luchito a full Luchito a full quiero que que salga campeón quiero que que se pueda consagrar también que tenga esa posibilidad de 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 ganarse la Champions y de poderlo enfrentar en una Supercopa creo que es algo muy lindo y aparte que Luchito también se lo merece es un chico que ha pasado por también por muchas situaciones difíciles y que con su talento ha podido salir adelante y que está dejando el nombre de nuestro país en alto así que le voy a hacer mucha fuerza a Luchito y además que pudieron jugar juntos en River por ahí usted contó a nuestros colegas de Caracol que Marcelo casi lo contrata eso sería un sueño que ustedes dos los veamos nuevamente en la selección ¿no? como andándola así estuvimos muy cerca de bueno de compartir equipo ya tenemos la oportunidad de compartir selección pero estuvimos cerca de compartir equipo así que nada eso nos hubiera servido mucho para para en la selección poder dar dar mucho más de lo que de lo que se puede dar así que bueno hoy en día desearle lo mejor a él y que pueda ser campeón de la Champions Dios mediante ojalá Rafa aparecemos políticos en campaña prometiéndole la última y no lo dejamos ir se nota que estamos en temporada electoral Rafa muchas gracias muchas gracias por acompañarnos es un gustazo tenerlo aquí y yo como sé que usted es un hombre resiliente quiero que se despida de esta nota mandándole un mensaje a esos pelados a esos futbolistas deportistas que la pasan mal que les dicen usted no va hoy de titular usted no tiene cabida en este equipo le falta mejorar está muy joven todo lo que le pasa a usted para que no desfallezcan y de verdad un abrazo muy grande y un abrazo también para Anita y para Lupe no muchas gracias muchas gracias por la invitación de verdad muchas gracias un momento muy lindo y no a los chicos decirles que confíen confíen en ustedes crean en su talento crean en sus condiciones obviamente hay momentos muy difíciles hay momentos duros en los cuales por ahí son gustos los entrenadores no les pueden gustar todos los jugadores solo juegan once pero crean en sus condiciones que si no es con este entrenadores con el otro y nada y trabajen trabajen para ser mejores porque siempre mejorando uno puede encontrar el lugar donde sea importante él es Rafael Santos Borré nuestro campeón de Europa un hombre que nos hace sentir muy orgullosos no me voy a cansar de repetirlo así sueña y muy cliché gracias Rafa un abrazo no muchas gracias a ustedes que estén muy bien un abrazo y ahí también estaba Mateo nuestro compañero de deportes nosotros somos Semana TV el primer canal digital de Colombia esta nota ustedes la van a encontrar en el punto com en la impresa también en nuestros canales digitales estamos a un clic de distancia no se les puede olvidar eso chao no se les puede olvidar eso gracias gracias